Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, Natividad de la Bienaventurada Virgen María. A diferencia del resto de los santos, de quienes se celebra su paso a la casa de Dios, su muerte, de María, de San Juan Bautista y de Cristo, se celebran también sus nacimientos. En el caso de la Madre de Jesús, se tiene en cuenta el proyecto salvador de Dios, que ha preparado a quien sería la primera morada, el primer templo del Verbo Encarnado, dice San Pedro Damián. ¿Era necesario que se construyera la casa antes de que el rey bajara a vivir en ella? Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día, 8 de septiembre, celebramos la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, es fiesta para cada uno de nosotros. Seguimos rezando siempre en este mes de septiembre, con nuestros jóvenes. También rezamos bajo la intercesión del Arcángel Miguel. Y sobre todo, en este mes de la Biblia. Y de una manera especial, hoy quiero recordar a mi mamá, que falleció en el año 2000, es decir, hace 22 años, que la tengo en el cielo. Que nos bendiga también, que bendiga toda la acción pastoral que Dios encomienda a través de este ministerio a la Iglesia. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Este fue el origen de Jesucristo. María su madre estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, queridos hermanos, qué interesante, hoy estamos celebrando el nacimiento, la natividad de María, natividad de María. Bueno, yo también ya les dije al comienzo de nuestra Eucaristía que hoy yo también celebro la natividad de mi mamá en el cielo. El 8 de diciembre, 8 de septiembre, ¿verdad? Partió. Y las coincidencias, porque mi papá también partió un 8, pero de diciembre. 8, 8. Bueno, queridos amigos, entonces, hoy con esta gran fiesta, ¿verdad?, de la natividad, de la bienaventurada Virgen María, nosotros estamos mirando todo lo que incluso significa para nosotros desde esta primera lectura y desde el Evangelio. Hemos escuchado esta hermosa lectura del profeta Miqueas, mi, homo, ya, quien como ya ve. Entonces, que es el Señor el que obra maravillas. El Señor el que quiere traer, ¿verdad?, aquí al mundo, entre nosotros, nada más y nada menos que al Redentor, a nuestro Salvador. Quiere encarnarse, pero para eso se necesita preparar. Diga, tú y yo la pesa, pesa, te llaman. Yande Yara o Gerekora, ese es el famoso plan de salvación. Y el nombre Miriam, luego, ya significa en hebreo, eso no significa elegida. Quiere decir que Yande Yara, pero no calcula, elegida quiere decir. Entonces, hay como muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay ya, ya, pinte, ya, espareí, que María, esto, que María, aquello. Y eso es todo mismo que están de acuerdo. No entendéis. Porque si Dios, o sea, la Biblia misma, ya le pone el nombre de María. Quiere decir que esto está pensado desde la Biblia. Y en la Biblia el que está pensando en el proyecto de salvación, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la elegida. Bueno, y así sucesivamente. Ahora no vamos a entrar en esos detallecitos, pero es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender. Cuando celebramos la natividad de la bienaventurada Virgen María, estamos celebrando verdaderamente la preparación, la gracia, primero, de un Dios, en el gran misterio de la salvación, como Dios, se preocupa de nosotros. Y por eso, como tanto se preocupa de nosotros, está pensando en enviar a su Salvador. Entonces, mi hijo tiene que nacer verdaderamente y tiene que ser recibido en esa humanidad. Pero siendo Dios, como es Dios, soy yo mismo, ¿verdad? Es la persona, la segunda persona, la que se va a encarnar. Entonces, hay que preparar, tengo que elegir, tengo que preparar. Y ese es el significado, ¿verdad? Pero esto significa más en un sentido teológico y para nosotros, que celebramos una fiesta como la natividad de María. Primero, quiere decir que también nosotros somos elegidos, quiere decir por el Señor. También nosotros somos Midian. También nosotros somos María. Es decir, somos elegidos, somos el pueblo elegido de Dios. Y Dios tiene una misión muy importante para cada uno de nosotros. O sea, eso no quiere decir, ese es el gran misterio. Entonces, vamos a entender, ¿verdad? O sea, no nos quedemos en los géneros literarios. Los géneros literarios, queridos hermanos, tenemos que superar, tenemos que ir mucho más allá para que podamos entender el verdadero mensaje. Porque si no, es como yo te digo, mira, 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 Anderé Mañá, veis, la puntita de mi dedo. No, no nos quedemos entonces en los géneros literarios Sino que en el significado Hacia donde apunta, que quiere decir Celebrar la natividad de María Es preparar la historia de la salvación Es preparar la encarnación Es un Dios que quiere entrar Y justamente para poder entrar desde un sentido muy antropológico Es decir, desde un sentido muy nuestro, reflexivo Podemos entender que necesitamos ¿Qué cosa necesitamos, queridos amigos, queridos hermanos? Necesitamos preparar Porque nosotros estamos hablando con un lenguaje humano ¿Entendemos? Y Andego, ve ahí Nosotros necesitamos lenguajes que nosotros podamos entender ¿Cómo vamos a entender un lenguaje? No podemos hablar un lenguaje, no sé, de Marte, de Júpiter O un lenguaje extraterrestre Y Andego, ¿entendés? Y Andego, ¿entendés? Y Andego, ¿entendés? Y ese lenguaje humano, antropológico Se nos presenta con esta fiesta de la natividad Es decir, un Dios que prepara nuestro corazón Nuestra vida para que Dios se pueda encarnar Eres el elegido Eres la elegida María ¿Verdad? Y entonces por eso ahora viene toda una genealogía Yo leí el Evangelio más cortito Pero el Evangelio largo Te comienza a hablar de todos los nombres Como te va presentando Lucas Comienza entonces la historia de la salvación ¿Verdad? Que termina luego en Adán O sea, es toda la humanidad que se va preparando Para que Dios entre verdaderamente en nuestra historia Que nosotros podamos entender y preparar nuestro corazón Y nuestra vida, nosotros Para engendrar y para traer a Dios En nuestra propia existencia Y esto es lo que nosotros tenemos que entender hoy queridos hermanos Al celebrar la natividad de María Estamos celebrando nuestra propia vida Es decir, la propia vida que el Señor puso en nosotros Eligiéndonos a nosotros Para engendrar a Dios Para traer a Dios al mundo Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser Nos predispone Para que nosotros traigamos al mundo En tu casa, en tu familia Con tus hijos De, entre comillas Eres el Miriam O la Miriam Soy la María O el Mario Es decir, somos los elegidos por Dios Para que podamos traer Encarnar Hacerle presente a Dios En nuestra historia En nuestra sociedad Oye, Jexán Oye, Juana Ayepa, Peñan de Yara Oja, Peñan de Agüite Bueno Pidamos esa gracia especial Hoy por intercesión de nuestra Madre En esta gran fiesta De la Natividad de María Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras súplicas Y nuestras oraciones A cada intención respondemos Señor, ayúdanos a ser fraternos Señor, ayúdanos a ser fraternos Por nuestra iglesia Para que como pueblo santo Aprenda a vivir y compartir Los valores del reino Oremos al Señor Señor, ayúdanos a ser fraternos Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos y religiosas Y laicos Para que se resvistan De la misericordia De la dulzura De la humildad Y de la comprensión Oremos al Señor Señor, ayúdanos a ser fraternos Por nuestras autoridades Locales Para que promuevan En todos los sectores La armonía La seguridad Y la participación Oremos al Señor Señor, ayúdanos a ser fraternos Por nuestros enfermos Para que nunca se desanimen Y pongan su confianza En el amor misericordioso En el amor de Dios Oremos al Señor Señor, ayúdanos a ser fraternos Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia Del Dios Padre Oremos al Señor Señor, ayúdanos a ser fraternos Dios Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan, Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Esto que te doy Mi vida es Señor Es mi amor También es mi dolor Es mi ilusión Mis sueños Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Que tu hijo Unigénito Venga Nuestra ayuda Señor Y el que al nacer De la Virgen No menoscabó Sino que consagró La integridad De su madre Nos purifique De nuestros pecados Y haga aceptable Ante ti Nuestra ofrenda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Y alabar Y bendecir Y proclamar Tu gloria En la festividad De Santa María Siempre Virgen Porque ella Concibió A tu único hijo Por obra Del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virginidad Y su brillar Sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Nuestro Señor Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos Los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Y ten misericordia De cada uno De nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos somos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Amén Oración de comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Estás Aquí Aunque no Te pueda Ver Pues Te escondes Tu gloria Y majestad Estás Aquí Revestido Solamente Del amor Bajo La forma De un Par Con Sencillez Te me Vienes A entregar Y en mi interior Vas haciendo Maravillas Corazón Con corazón En profunda Comunión Me haces Templo De la Santa Trinidad Ven y Cena Conmigo Ven y Mora En mi hogar Ven y Nunca Me dejes Pues Sin ti Me moriría Me has herido Con tu amor Ven y Mora En mi interior Que te quiero Comulgar Señor Oración 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 final Padre Que se alegre Tu iglesia Fortalecida Con estos sagrados Misterios Y se goce Por el nacimiento De la Santísima Virgen María Esperanza Y aurora De salvación Para el mundo Entero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Y ahora queridos hermanos Nos dirigimos A nuestra Madrecita Que es siempre Auxiliadora De todo Cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos Estamos vivos Estamos vivos Y vivimos Amarte es nuestro destino Y aunque este viaje Es distinto No hay más que solo Un camino Llegar a vos La 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 Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos Espéranos La, 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 la Dulce donceña, te seguiré, te seguiré Tú eres mi estreña, te alcanzaré, te alcanzaré, yo sé que sí La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para responder. Para hacer esa pregunta. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 La interpretación de esto? ¿Qué? 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 La palabra clave? La palabra clave de este encuentro es servir. ¿Qué? 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 Una de las frases más famosas? ¿Qué? 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 No vê es? ¿Qué? He's the known to theHHS4x3 messagingぁ. ¿Pen配 Ar Brad? ¿Qué? ¿Qué? Y vosotros ispinábamos de David Fulval? Necesitamos de Navidad tan spacingamió horses. Eh, vamos. un plato y se preguntó ¿qué es este plato? este plato es un hermano mío que comerá en él así que lo fregó y lo fregó bien y luego tomó otro plato en ese momento fue fregando cada uno de los platos de la mejor manera posible y ya que no entendía su pasado y le tenía tanto miedo al futuro fue viviendo su presente con mucha delicadeza cuando iba a clase realmente estaba en la clase cuando tenía que limpiar algo realmente lo limpiaba bien y fue viviendo cada una de las cosas que le tocaba hacer en su día a día así de plato en plato hoy en día es un gran sacerdote el servicio también es trabajo hay que rescatar la bondad y la belleza del trabajo el trabajo no es sólo para ganar un sueldo sino el único día feliz cuando uno trabaja sería el día en que te pagan si no crees que hay una bondad en el trabajo habla con un desempleado el desempleado no sólo sufre por la parte económica también se siente inútil es hermoso poder colocar la propia habilidad al servicio de los demás hoy en día es sumamente difícil poder trabajar con disciplina estamos desayunando nos paramos queremos lavar el plato pero cuando vamos de camino a lavarlo nos llega un mensaje entonces revisamos el mensaje y antes de que respondamos el mensaje dejamos el plato encima del microondas y vemos unas llaves que llevábamos dos días buscando entonces decidimos tengo que guardar estas llaves y cuando vamos a ir a guardarlas recordamos no he tomado agua entonces vamos a la nevera la abrimos tomamos la jarra y cuando vamos a servir el vaso resulta que dejamos las llaves en donde iban los vasos y revisamos el instagram y nos quedamos media hora en la cocina revisando el instagram y no lavamos el plato dejamos las llaves donde iban los vasos dejamos la nevera abierta y después de media hora no sabemos qué hacíamos en la cocina es sumamente importante tener disciplina si uno no tiene disciplina no puede tener una buena vida académica espiritual deportiva profesional ahora no podemos confundir el esfuerzo con la violencia la violencia nace de la impaciencia en cambio el esfuerzo nace de un deseo sincero de hacer las cosas bien de ser feliz y de hacer felices a los demás cualquier obra así uno la haga bien si no la haces con ternura con dulzura transmitiendo paz esa obra realmente ya no transmitirá lo que dios quería transmitir hoy en día me toca trabajar con muchos jóvenes de la generación x es una generación que vive todo el día escuchando a un rapero suicida que le encanta lamerse las propias heridas es una generación que tiene mucho miedo siempre les recomiendo a los jóvenes de esa generación sal de ti mismo abraza a tu familia trabaja apaga el bendito celular algunas personas me podrían preguntar sí pero si lo bonito del trabajo es poner la propia habilidad al servicio de los demás entonces qué puede hacer por ejemplo un niño con síndrome de down en realidad estos niños sacan lo mejor de las otras personas sacan de las otras personas su capacidad de amar y esto es lo más valioso que tenemos el servicio también es fecundidad hay un poema oriental que dice le dije al almendro hermano háblame de dios y el almendro floreció cuando queremos discernir muchas veces nos preguntamos quién soy una pregunta también muy importante es para quién soy en nuestra vida en algún momento podemos experimentar cuando otra persona se vuelve una motivación para trabajarnos a nosotros mismos y poderle ofrecer algún día a esa persona la mejor versión de nosotros y esta motivación hace que te quieras jugar la vida por la otra persona que es jugarse la vida es servirle sin sin importar el costo y sin importar hasta cuándo el señor es mi rey y mi todo él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí es el rey de mi vida el número uno de mi corazón él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy puedo cantarle puedo cantarle puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder le alabo le canto le adoro a mi gran rey le alabo le canto le adoro a mi gran rey a dónde más podría ir si sólo tú tienes palabras de vida qué otro lugar puede existir si sólo tú tienes palabras de amor te alabo le canto 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 le can Te adoro con mi Salvador El Señor es mi rey y mi todo Él llenó con su amor el vacío Que había muy dentro de mí Él es el rey de mi vida Y el número uno en mi corazón Él rompió las cadenas que ataban mi vida Y ahora libre soy Puedo cantarle, cantarle, cantarle Y gritarle al mundo entero de su poder Le alabo, le canto Le adoro a mi grande Le alabo, le canto Le adoro a mi Salvador ¿A dónde más podría ir Si solo tú tienes palabras de vida? De otro lugar puede existir Si solo tú tienes palabras de amor Te alabo, te alabo, yo te canto Te adoro, oh mi gran rey Mi gran rey Te alabo, te canto Te adoro, mi Salvador Todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo Y todos juntos tenemos una única gran misión Que es hacer presente a Cristo en este mundo Cuando piensas en la iglesia ¿Qué te imaginas? Probablemente alguno de ustedes me dirá Bueno, me imagino un edificio Me imagino la capilla A la que suelo ir a misa O que conocí quizá en alguna visita O quizá habrá otro que me diga Bueno, cuando yo pienso en la iglesia Yo pienso en los pastores Pienso en los sacerdotes En las personas que se han consagrado a Dios Y probablemente por muchos años Pues así nos han explicado la iglesia Como estos edificios o estas personas Y se nos ha olvidado algo importantísimo Y es que tú y yo Y todos los bautizados Somos iglesia Hay una expresión que me gusta mucho Que usa el Concilio Vaticano II Sabemos este momento que vino a revolucionar Toda la forma de entender la iglesia y el mundo entero Nos propone esta expresión Para explicar lo que es la iglesia La iglesia como pueblo de Dios Y para poder entender esto De qué significa esto de ser pueblo de Dios Nos puede ayudar a regresar un poquito en el tiempo Y ver el ejemplo de nuestros hermanos mayores El pueblo judío Podemos recordar por ejemplo Cuando el pueblo judío Fue liberado de la esclavitud En Egipto Con Moisés Y cruzado en el Mar Rojo Y este pueblo judío Este pueblo elegido Por Dios Que había sido liberado de la esclavitud Se consideraba así Eran el pueblo de Dios El pueblo escogido Y es interesante ver Su travesía en el desierto Como Dios por ejemplo Se les manifestaba Hablaba con Moisés Les dio las tablas de la ley Luego por ejemplo Les daba el maná Este pan caído del cielo Como decían ellos Que era de lo que se alimentaban Que sabemos que es una prefiguración Después de la Eucaristía Y vemos como Pues eso En el Antiguo Testamento Conocemos Este pueblo escogido Este pueblo de Dios Este pueblo Al que Dios acompaña Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Nos dice Dios en el Antiguo Testamento Y después ¿Qué pasa? Viene Cristo Y Cristo viene A revolucionar la historia Y nos dice Oigan Este pueblo escogido Este pueblo mío En realidad Está abierto A toda la humanidad Y sabemos por ejemplo Los inicios del cristianismo Con San Pedro Y San Pablo Como San Pedro Quizás se enfocaba más justo Al pueblo judío Y San Pablo Más bien se dedicó A los gentiles A la gente que no Que no creía en este Dios Se dedicó a predicarles A llevarles esta buena nueva De que Cristo había muerto Y lo suscitaba por ellos Y comienza así entonces Este nuevo pueblo Esta nueva alianza Que Dios hace Con la humanidad Que es la iglesia Y qué importante entender Que todos los bautizados Formamos parte de esto Y todos tenemos Un papel importante Hay una imagen Que usa San Pablo Que también creo Que nos puede ayudar Mucho a entender La iglesia Que es La imagen Del cuerpo místico De Cristo San Pablo nos dice La iglesia Es como el cuerpo místico De Cristo Y en un cuerpo Pues hay muchos miembros Están las manos Están los pies Está la cabeza Y nos dice Bueno, Cristo Es la cabeza Y nosotros Los demás miembros Del cuerpo Y esta imagen me gusta Porque nos ayuda A entender Que dentro de la iglesia Pues todos tenemos Un papel diferente Yo pienso por ejemplo En cuantos hombres Y mujeres Que se retiran del mundo Y se van a un convento Una vida de contemplación De oración Como ellos Ahí Desde su vida de oración Desde ese lugar En el que ellos viven Esta vocación tan particular Son A mí me gusta pensarlos A veces como los pulmones De este cuerpo místico Que nos dan el oxígeno A todos los demás Que nos toca estar ahí afuera En la batalla Ellos como que con su oración Nos nutren Nos dan esa vida Y habrá otros quizá Que son muy misioneros En la iglesia Y son quizá los pies Que recorren Hasta los últimos rincones De la tierra Y habrá otros Que quizá se identifican Más con las manos Habrá de todo Todos cabemos dentro De este cuerpo Y todos Nos habla San Pablo Tenemos un carisma particular Y sí Es verdad que los sacerdotes Por ejemplo Tienen un papel muy importante En ser estos ministros De la gracia En ser la celebración De los sacramentos En transmitir Esta gracia sacramental Pues a todo el pueblo de Dios También están los laicos Que tenemos que Insertarnos En el mundo Y transformar el mundo Desde dentro Están las personas consagradas Que con su vida Nos recuerdan Que hemos sido creados Para algo más Para esta vida eterna Nos hablan de esos valores Del cielo Al que todos aspiramos Y es muy bonito Entenderlo así Todos juntos Sacerdotes Laicos Personas consagradas Misioneros Solteros Los casados Todos juntos Formamos parte De este único Pueblo de Dios Todos juntos Conformamos Este gran Cuerpo místico De Cristo Y todos juntos Tenemos una única Gran misión Que es hacer presente A Cristo En este mundo Nos dice el catecismo Que la iglesia es Sacramento universal De santidad Y en cierto modo Para justamente Poder ser este Sacramento universal De santidad Lo que tenemos que hacer Es permitir que Cristo Reine En nuestros corazones Que Cristo reine En el mundo entero Que realmente En el mundo entero Se viva el evangelio Esos valores Que Cristo nos vino a decir Esos valores del amor De la misericordia Que tanto nos insistió Con su vida Que hagamos presente A Cristo En este mundo Y juntos Como Pueblo de Dios Seamos ese cuerpo Místico de Cristo